¿Dónde está, papá? ¿Dónde está, papá? Aquí está. Aquí está, papá. No, yo de verdad, yo de verdad los felicito porque pues ustedes hacen muy bonita pareja y yo, ¿yo qué siento por frito? Yo siempre he sentido que yo soy el hermano mayor de frito, ¿sí me entiende o no? No, no, hermano mayor, no. El papá, ¿sí? Y como yo soy el papá de frito, pues, pues, entonces soy el abuelo de la criatura. No, no, hermano, es que a mí se me olvidó decirle como un detalle hace unos meses que... Está creciendo, llave, que usted está creciendo, que se está convirtiendo en macho alfa, que está cambiando, cosa que me pone orgulloso, llave, porque usted es un verraco y sobre todo, sobre todo, la adversidad, ursulita. No, 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 vea lo que pasa entre ursulita y yo es... Ah, sí, así era que los quería encontrar. Decime una cosa, ursulita, que fue el bandido que te lloró todo, ¿ah?